Buenas compañeros, buenos amigos de los canarios, timbrados, pues este vídeo se me ha ocurrido porque estamos ya al día 9 de noviembre y ya la gente empieza a adquirir ejemplares e introducir pájaros a sus aviarios y claro, yo evidentemente también voy a incorporar un ejemplar y lo tomo con una ilusión como un muchacho cuando el día antes de los reyes magos que está deseoso ahí, porque te hace mucha ilusión, porque te gustan y bueno, y pensándolo y demás, se me ocurrió la idea de hacer un vídeo de cómo introducir a los ejemplares en nuestro aviario, más que nada ha sido por eso, porque al estar pensando en los pajaritos, es que meto este pajarito o esta hembra y la gente te pregunta qué tengo que meter o cómo lo tengo que meter en el aviario, qué es lo que tengo que hacer y bueno, pues así se me ha ocurrió un poquito de idea, se me ha ocurrido como vaya intermedio bueno eh, por lo menos me gusta de la vida, toma ya la salida, bueno nos dejamos de tonterías, primeramente quiero mandar saludos a Juanjo y a David, que habéis tenido un detalle enorme conmigo y eso os define como persona y os honra, os honra, soy grande persona, también a Raúl, te mando saludos Raúl, porque el año pasado también tuviste un detalle también muy bueno, bueno pues os quería comentar cómo hago yo para, para meter ejemplares en mi aviario, más concretamente eh, cómo, cómo meto las hembras aquí, vale, eh, sí deciros que yo considero que introducir hembras de otro aviario es algo más fácil que un macho, eh, ¿por qué? Obviamente porque las hembras no cantan, entonces no te la puede liar tanto como un macho, un macho te lía una palma de miedo, vale, eh, también durante el río voy a saludar a a otro amigo y le voy a obligar a que vea el vídeo, eh, no os voy a comentar, eh, lo que tenemos que hacer, porque eso la mayoría lo sabemos, que tenemos que, que coger de la pajara que vayamos a meter en nuestro aviario, una cuarentena y, y demás, eso, habrá gente que lo pueda explicar mejor en otros vídeos. Entonces se lo dejo para algún compañero que seguro que, que pueden explicarlo. Eh, yo voy a hablar de, de cómo hago yo, eh, meter los ejemplares en el aviario. Primeramente las hembras, como he dicho, eh, lo hago de la siguiente manera, utilizo un macho no nuevo, sino del año pasado, eh, ¿por qué hago esto? Muy sencillo, muy sencillo, porque yo lo pienso así. Eh, si yo cojo ahora mismo un macho cualquiera de estos, porque eh, me gusta la nota, un cascabel de, de nueve, vamos a suponer, y unas castañuelas de siete o de ocho. Y digo, pues voy a ponérselo a esta hembra que me traigo de otro aviario, que tiene un cascabel, o, otra nota, me da igual, un timbre, metálico de siete, vamos a suponer. Y digo, guau, pues esto va, va a ir de miedo, ¿no? Porque, con el oído, como he dicho antes, y tal. Pero, eh, si siempre que metemos una hembra, eh, lo hacemos a, digamos, eh, nos fiamos de lo que nos diga el criador, o, o, de lo que nosotros habíamos escuchado de, de hermano, ¿no? Pero, si que vamos un poquito a ciegas, ¿no? Yo, es lo que yo siento, yo cuando me traigo una hembra de un compañero, sé de dónde viene, escucha a los hermanos, pero, pero, no sabe realmente que te puede aportar esa hembra, ¿no? Entonces, qué mejor manera que, que usar un ejemplar que tú hayas criado el año anterior, ¿no? Tú coges un ejemplar que ya sabes lo que te aporta. Y se lo pongo a la hembra, ¿vale? Y, y repito, si, si tengo la oportunidad, porque tengo la pareja hecha ya del año pasado, y se lo echo a la otra hembra también. Entonces, ahí, yo ya voy sacando mis conclusiones, ¿vale? Entonces, uso un macho para la hembra nueva, pero que ha criado ya el año pasado, que ya me está diciendo lo que me da. De ahí, ya depende de lo que me dé o no me dé, si considero que me dan muy buenos pájaros, pues, si voy con ella, o, 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 o veo que, que ese año no, eso, a lo mejor la aguanto otro año y pruebo con otros pájaros. Pero, al, al meterlo de nuevas, eh, eh, yo lo hago de esa manera, ¿vale? Porque sí que os he dicho en otros vídeos que, que me gusta criar un macho para dos hembras, para un poco, eh, saber lo que me aporta cada, cada ejemplar. Porque, claro, si tú usas un macho, no solo macho, y dos hembras, o también puede ser una hembra y dos machos, eh, voy viendo un poquito y voy sacando yo mis conclusiones. ¿Vale? Es la manera de conocer, eh, lo que te van dándonos ejemplares. Porque sí que es verdad que una cosa es lo que cantan y otra cosa es lo que te aportan, a ver, no, eh, matemáticas, esto no son matemáticas, esto son genéticas. Bueno, eh, 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 Emi, te mando un saludo. Bueno, Emiliano iba a saludarle durante el vídeo, ya se lo he dicho, porque es un compañero mío y Emiliano, eh, como le llamamos nosotros, Emi, eh, un saludo, eh, me ha ofrecido su garaje para criar canarios. Me ha dicho, aquí tienes mi garaje para criar timbraos. Emi, ahora después os voy a dejar escuchando un poquito los pájaros, y mientras me voy a comer unos cacahuetes. Eh, hay que gastar bromas y estar un poquito de vez en cuando de cachondeo, porque esto son dos días. Bueno, pues, os voy a dejar aquí un poquito que escuchéis los ejemplares, y... Y nada, hasta el próximo vídeo, ¿vale? Bueno, muchachos, parante, parante, os dejo que escuchéis un poquito los pájaros. Y nada, hasta el próximo vídeo. Y nada, hasta el próximo vídeo. Y nada, hasta el próximo vídeo. Y al próximo vídeo os pongo otro rato a los pajaritos. Bueno, ahora sí que sí, un saludo y parante, parante. Venga, a por ello.